El primer acuerdo que se ha adoptado hoy, que tienen en su dosier, es el que destina ocho millones y medio de euros para impulsar el desarrollo de programas de sensibilización y prevención de consumo de drogas, tanto en el ámbito social como en el laboral. Estamos hablando del desarrollo de nuestro propio plan regional de drogas, en el que lo hacemos y lo trabajamos con las organizaciones más representativas, con todas esas entidades que ustedes conocen, entidades sociales que tratan a las personas con problemas de drogodependencia, pero que también actúan en la sensibilización. Y, por otra parte, este acuerdo también incluye las subvenciones que se le da a ayuntamientos y diputaciones para ese mismo fin. De una forma muy sintética, nuestro compromiso es ese plan regional de drogas, que saben que tenemos en este momento más de 20.000 personas a las que se atendió en el año 2015, sigue siendo un objetivo irrenunciable, porque estamos hablando de prevenir, estamos hablando de sensibilizar y estamos hablando de tratar. Es un plan que, en colaboración con las directrices que marca el Plan Nacional del Gobierno de España, Castilla y León lo ha hecho a su medida, de tal forma que nuestro modelo es trabajar con esas entidades sociales, que, como les digo, son quienes se llevan, en este caso, de los ocho millones y medio, casi ocho son para las entidades sociales, y, por otra parte, con las administraciones públicas más cercanas, como son diputaciones y ayuntamientos. Estamos hablando de todo tipo de drogodependencias, es decir, desde el alcohol, tabaco, cannabis o las drogas que ustedes conocen o que antes eran las coloquialmente conocidas como drogas, es decir, tanto las partes de las que son legales como aquellas que son ilegales. El Consejo de Gobierno lo que ha hecho es autorizar para 60 entidades los programas que van a desarrollar a lo largo de este año. A las entidades sociales se les destina, como decía antes, casi ocho millones de euros. Son 35 entidades públicas y privadas, en concreto, 13 centros específicos de primer nivel para drogodependientes, 17 asociaciones de alcohólicos rehabilitados, 11 centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes, 7 centros de día, 8 comunidades terapéuticas y 2 centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos. Por otra parte, esto, como les digo, es el grueso del plan regional de drogas, es una parte social y sanitaria, es donde de verdad se hace realidad ese aspecto común que tiene la sanidad y la asistencia social. Y la otra parte que les comentaba es destinada a ayuntamientos y diputaciones. En este caso, hablamos de 642.000 euros. Y esos ayuntamientos y diputaciones que reciben esta subvención elaboran un plan municipal o un plan provincial de drogas en el que tienen que incluir todas las fases, desde la sensibilización y prevención hasta la asistencia. Y la tercera parte de este conjunto de medidas va destinada a los agentes económicos y sociales, a CECALE, a UGT y a comisiones, porque estamos hablando de la prevención de drogas o del abuso de drogas en el ámbito laboral. Por eso, se canaliza a través de los delegados de prevención de los propios centros y consta tanto de actividades informativas, sensibilización, etcétera. Se lo decía antes, pero bueno, le reitero eso, que este séptimo plan regional de drogas, durante el año 2015, atendió a 20.000 personas. Por otra parte, la Consejería de la Presidencia ha aprobado hoy una serie de ayudas en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la ayuda humanitaria, que van destinadas a personas refugiadas. Tenemos ayudas que van a intervenciones humanitarias en campos de refugiados de Siria y de Jordania. Normalmente, saben que la forma de canalizarla es a través de las ONGs que están allí, porque nosotros creemos que la ayuda directa tiene que ser en el terreno y gestionada y ejecutada por aquellos que conocen. Por eso, el primer acuerdo es para la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados Palestinos, UNRRA, que recibirá 30.000 euros para los refugiados palestinos en Siria. UNICEF recibirá para los refugiados sirios en Jordania y AZNUR para los refugiados sirios en Jordania, otra vez en otro campamento, en Zadari. Y dentro también de esta misma línea, aunque no sea una línea habitual, se subvenciona con 30.000 euros a Cruz Roja para la atención a las personas refugiadas saharauis en los campos de Tindúf, en Argelia. Saben que es una de las partes de ayuda, porque con el pueblo saharaui existen otras líneas de colaboración, pero estaba destinada a aquellos que están en los campos de refugiados. Por parte de la Consejería de Empleo, hoy se ha propuesto autorizar la contratación a las entidades que colaboran con el ECIL en ese objetivo, que es orientar, informar, asesorar y buscar empleo a las personas. Saben que es una línea de colaboración público-privada, que está financiada, en este caso, esta es íntegramente con el Gobierno de España, por tanto, es una fórmula más dentro de las que tenemos para la inserción. El ECIL tiene unos objetivos genéricos, pero ello no impide que las políticas activas no tengan que ser necesariamente desarrolladas todas por el ECIL. Y colaboramos con iniciativas, como conocen ustedes, las lanzaderas de empleo o las agencias, en este caso, colaboradoras para la inserción laboral. Estamos hablando de cinco millones de euros, como les digo, una tasa finalista, que se distribuye en tres bloques. Uno corresponde a la zona oeste, que son las provincias de León, Zamora y Salamanca. La zona centro, Palencia, Valladolid y Ávila. Y la zona este, Burgos, Soria y Segovia. En estos casos, con las agencias de colocación se les marcan unos colectivos prioritarios, se les marcan unos objetivos, se les destina una cuantía económica y en función del cumplimiento de esos objetivos, pues, se evalúa el grado de satisfacción. En este momento es la segunda vez, porque la primera vez que comenzamos a trabajar con las agencias fue en el 2015. Es la primera vez que tenemos un programa completo. Y hasta ahora, y a espera de… Bueno, pensaba darles los datos, pero todavía nos faltan algunos. Los datos de inserción son muy positivos. Por eso seguimos creyendo, y así se lo comentamos el otro día al ministerio, que es una buena fórmula para seguir trabajando en el objetivo de insertar a las personas desempleadas en un nuevo empleo. Por parte de educación, se invierten más de seis millones de euros para la construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Ustedes saben que Arroyo de la Encomienda, en este momento, pues, tiene centros de educación infantil, el Raimundo de Blas, Cantica Arroyo, El Viralindo, Margarita Salas. Pero ha habido un incremento de matrícula en todos los centros y por eso hemos considerado que era un objetivo, pues, irrenunciable construir uno nuevo. La inversión total es de seis millones seiscientos, quinientos ocho mil euros. Pero va a haber dos fases. La primera se inicia, bueno, se inicia a finales de este año y lo que queremos es que la primera fase que corresponde a Educación Infantil pueda iniciarse en el curso escolar 2017-2018. Por otra parte, la Junta también nombra a Juan Francisco García Martín, rector de la Universidad de León. Como todos ustedes conocen, en la segunda vuelta del proceso electoral de la Universidad de León ha sido quien ha ganado las elecciones el pasado 7 de abril y tomará posesión el lunes próximo, el 25 de abril. Los mandatos son de cuatro años y lo que hacemos en este caso, lo que hace la Junta de Castilla y León es preceptivo, es dar a conocer que es el ganador de este proceso y con el 55,11% de los votos. Y les adjuntamos un currículum que quizá, bueno, pues es muy extenso y entonces me limito pues quizá a destacarles que Juan Francisco García Martín se doctoró en la Universidad de Zaragoza, que fue donde cursó sus estudios, es catedrático de Sanidad Animal y ha sido decano de la Facultad de Veterinaria. El resto de los méritos académicos lo tienen ustedes en el dossier. Por parte de Fomento y Medio Ambiente se ha aprobado la inversión de tres millones de euros para renovar varios tramos de carreteras en Burgos. Concretamente son 123 kilómetros por un importe, como les digo, de tres millones porque se ha evaluado que dentro de ese plan de carreteras, ese plan que ya les presentamos en su día y que está aprobado por el Consejo de Gobierno, esta era una de las que tenía un grado importante de deterioro y hemos creído que la conservación y el mantenimiento tiene que ser una prioridad. Por tanto, está en el bloque de esas actuaciones que están aprobadas en conjunto, pero esta es una de las prioritarias. También Fomento y Medio Ambiente hoy ha presentado dos expedientes integrados en ese conjunto de actuaciones que dan respuesta a directivas de la Unión Europea y que se trasladaron en un plan integral de residuos de Castilla y León. Por una parte es el sellado de cuatro vertederos en las provincias de Salamanca y León. En la provincia de Salamanca corresponden a las localidades de Tordillos, Machacón y Calvarrasa de Abajo y, en el caso de León, a la localidad de Noceda del Bierzo. Y la otra parte de ese plan de residuos es la adecuación de puntos limpios que corresponden a Aranda de Duero, a Palencia y a la localidad de Villamanín, en León. También hay una… se destina también una ayuda, también para puntos limpios, al Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia de Burgos. Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, el Consejo de Gobierno hoy ha declarado la utilidad pública a la ejecución de la primera fase de la concentración parcelaria de la zona de la Armuña-Salamanca, lo que permite el desarrollo completo del nuevo regadío. Saben que hay un compromiso de legislatura y esta es la primera parte para incluirlo en esa adecuación. Pasando a la Consejería de Sanidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto para regular las bolsas de empleo del SACIL. Se trata del procedimiento habitual para la selección de ese personal estatutario que, de forma temporal, presta sus servicios en la sanidad, es decir, lo que coloquialmente llamamos bolsas de empleo. Pero es cierto que en sanidad tienen que tener una especial agilidad, tienen que ser capaces de dar respuesta en el momento en el que se necesita sustituir a un profesional sanitario o reforzar alguna zona por las razones que corresponda. Y lo que hemos hecho con este sistema es, como les digo, hacerlo más ágil, más rápido y que dé respuesta a todos los interesados y al propio sistema. De tal forma que son miles de solicitudes, el personal sanitario, como se pueden imaginar, personal de enfermería, de auxiliares o de médicos, son miles de personas. Y lo que hacemos es que, a través de un sistema electrónico, el propio interesado puede acceder a su solicitud, incluye sus datos personales, hace su propia autobaremación, que eso no impide que en el momento que haya que contratarlo o de sanidad pueda revisarlo, pero la rapidez en modificar cualquier dato personal, cualquier, imagínense, pues una experiencia que quiere incorporar en un momento dado. Es decir, que es un sistema abierto para los interesados del que Sanidad va utilizando en el momento que se necesite. Tienen una serie de… Bueno, pues hay un régimen especial para aquellos especialistas que acaben el periodo de formación. Hablamos de los MIR, los FIR, los EIR, es decir, los que acaban el último año de residencia, que de alguna forma también hay que agilizarles, que puedan pasar inmediatamente al ámbito laboral, y simplifica la baremación. Sanidad también ha presentado hoy la aprobación de la contratación del sistema para la realización de mamografías en esa unidad móvil que va a las zonas que son más difícilmente accesibles. Saben que existe un programa en Castilla y León para la detección precoz del cáncer de mama, un programa que consiste en la realización de mamografías a mujeres entre 45 y 69 años. Hoy por hoy sigue siendo el método diagnóstico más eficaz a la hora de hacer un cribado, a la hora de detectar tumores muchas veces muy pequeños, y que esa detección precoz se traslada después a la eficacia. Lo que se hace con lo que hemos aprobado hoy es llegar a esas zonas rurales para facilitar a personas, a mujeres en este caso, que no puedan desplazarse. Y estamos hablando de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora. Con este sistema móvil se hacen unas 20.000 mamografías cada año. Y el conjunto de mujeres que tienen o deberían estar o pueden entrar en este programa son 400.000. También se han aprobado el gasto de 611.000 euros para un tratamiento para la hemofilia, en este caso destinados al Complejo Universitario de Salamanca. Se trata de la compra de unidades de factor de coagulación que les falta a las personas que sufren algún tipo de hemofilia. Sanidad también nos ha presentado hoy la aprobación de 125.000 euros para la investigación de las enfermedades raras a través, en este caso, del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Como saben ustedes, cuando hablamos de enfermedades raras, y quizá el término no sea el más adecuado, son enfermedades minoritarias o son enfermedades poco frecuentes, uno de los factores fundamentales es la investigación y otro es la coordinación. Es decir, que de alguna forma haya sistemas comunes para que todas las comunidades autónomas podamos relacionarnos con el ministerio, porque precisamente la dificultad está en el pequeño número de casos en el que están. En este caso, lo que hacemos es que a través del Instituto se van a constituir sistemas de información, se intercambiarán con los registros nacionales y con otros registros autonómicos, tanto los avances científicos como aquellas pruebas de detección precoz. Y el último expediente que ha presentado hoy la Consejería de Sanidad es la colaboración, en este caso de 20.000 euros, para acciones sanitarias a través de asociaciones sociales. Es decir, hemos creído, porque ya se ha hecho en otras ocasiones, que hay que apoyar a aquellas asociaciones que tienen un componente común, en este caso sanitario, como puede ser la Asociación Celíaca de Castilla y León, para asesorar a las personas que sufren esta patología, que además tenemos que reconocer que cada vez es más frecuente, y que de alguna forma les ayuden en aspectos de la vida cotidiana. Es decir, los profesionales sanitarios hacen el tratamiento médico, pero estas asociaciones les enseñan a convivir con la celiaquía, a saber qué alimentos pueden comer, qué no pueden hacer, a detectar precozmente, a sensibilizar. Por eso se les ha aprobado esta subvención y otra de la misma cuantía a la Fundación Secretaría de Ojitano. Una fundación que, saben ustedes, que trabaja en todos los aspectos de integración social de la etnia gitana, del colectivo de personas de etnia gitana, pero en este caso con aspectos sanitarios. Van destinados fundamentalmente a mujeres jóvenes, a las que hay talleres de sensibilización, de educación sexual y reproductiva, de salud bucodental. Es decir, todos esos aspectos de salud pública que van destinados al conjunto de la población, pero que hemos creído que era importante reforzar en determinados lugares, en determinados colectivos, como son los que les comento. Y, finalmente, los últimos expedientes los presenta la Consejería de Cultura y Turismo. El primero de ellos es la inversión de 458.000 euros para las obras de restauración del conjunto de pintura mural de la Colegiata de San Isidoro de León. Estamos hablando de la Cámara de Doña Sancha, que está dentro de la Real Colegiata de San Isidoro de León, que es uno de los espacios que más interés despierta, tanto por su valor arquitectónico como simbólico e histórico. También destina 286.000 euros para restaurar el mosaico que conforma la Villa de Orfeus en Camarzana de Tera, en Zamora. Saben ustedes que en la Villa de Camarzana los restos arqueológicos se descubrieron a finales del siglo XIX y desde entonces los hallazgos se han ido sucediendo de una forma, afortunadamente, cada vez más importante. Es decir, que se está trabajando desde el año 2009 que la Junta ya adquirió esos terrenos para poder trabajar allí. Se está trabajando en proteger lo que se va descubriendo, en conservar, en asesorar. Y ahora mismo esta subvención va destinada no solamente a la restauración, sino también a estudios que hagan que al final podamos decir que tenemos uno de los conjuntos en la Villa Romana, como les digo, de Camarzana de Tera, pues de mayor interés turístico. No voy a comparar con otros porque, afortunadamente, nuestra comunidad es muy rica, pero lo que es cierto es que en esta villa, en este momento, todavía hay muchas posibilidades de crecer dentro de lo que es la parte de difusión. Todavía se está en la parte de trabajos y, posteriormente, pues será un bien más a disfrutar en la comunidad. También la Consejería de Cultura y Turismo ha propuesto la subvención de 40.000 euros para la promoción, fomento y difusión de la cultura de Castilla y León, en este caso a través de la Fundación Jorge Guillén. La Fundación Jorge Guillén tiene como finalidad promocionar no solamente la obra y figura del poeta, sino también del conjunto de la creación artística y literaria. Y, en este caso, lo que hacemos es la edición de los Premios de Castilla y León de las Letras, por ejemplo, es una de las actividades que tenemos con ellos. También van a participar en la celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y en todo el conjunto de difusión de la cultura literaria de nuestra comunidad. En esa misma línea se ha aprobado destinar 26.000 euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación del Centro Etnográfico Joaquín Díaz, que, como todos ustedes saben, está en la localidad de Uruña, que se dedica a la conservación, gestión y también incorporación de todos esos fondos que puedan tener un valor etnográfico o cultural, sean sonoros, gráficos, documentales, etcétera. Saben que, aparte de esa labor de conservación y mantenimiento e incorporación, lo que busca también es difundir, exponer y, de alguna forma, celebrar simposiums en una comunidad en la que el valor etnográfico también es un aspecto a destacar. Y el último acuerdo de la Consejería de Cultura y Turismo, que ustedes ya lo conocen porque ha estado en el Gobierno abierto, pero que creo que es importante destacar su importancia, es el decreto por el que se regulan los establecimientos de restauración. Es un decreto que busca no solamente regular, que eso parecería muy intervencionista, no, lo que busca es regular para promocionar lo que hoy por hoy sigue siendo un potencial muy importante en nuestra comunidad autónoma, que es el turismo gastronómico. Estamos hablando que habrá una regulación para todos los establecimientos, una regulación general y una específica, que es la que creemos que tiene más atractivo a la hora de ese turismo gastronómico, turismo enológico, que en nuestra comunidad sigue creciendo. Ese es el objetivo prioritario. Para que se hagan una idea, Castilla y León parte de una posición privilegiada. En este momento tenemos más de 22.000 establecimientos de restauración que están en el registro de turismo de Castilla y León. Dentro del plan estratégico de turismo está potenciar que una de las razones para que los visitantes vengan a Castilla y León sea el turismo gastronómico. Y a eso nos ayuda este decreto que, además, por otra parte, como es lógico, busca, se adecua a lo que pide el mercado, lo que pide el turista y también a la normativa europea. Marca una serie de requisitos comunes y una serie de requisitos específicos. Y en función de la categoría habrá restaurantes, salones de banquetes, cafeterías y bares. Todo esto se ha hecho con aportaciones, ha estado en el Gobierno abierto, en la página web, se ha hecho con aportaciones del sector. Ustedes saben que hemos sido sensibles a algunos de los planteamientos que se nos hicieron. Y creemos que, por eso, por esa parte de consenso, el propio Consejo Económico y Social, el CES, en su informe ha sido muy proactivo y muy, podríamos decir, alabar, muy satisfactorio, se ha sentido muy satisfactorio con esta regulación. La nueva ordenanza no afecta a los que ya están. Es decir, los que ya están, salvo que quieran modificar, están ya en el registro con la categoría que tengan. Pero aquellos que se incorporen tienen que adaptarse o quienes quieran variar su actividad. Por eso, como les decía, partimos de eso, de que sea la mínima intervención y que sea flexible. Porque es un sector, el de la hostelería, el de la restauración, que ustedes saben que es muy dinámico, que va muy condicionado a las demandas, en este caso, del cliente. Por eso, queremos que sea flexible, por supuesto, que tenga la máxima agilidad. Hay una serie de planteamientos, como es la declaración responsable, que aquí se aplica ya directamente, la declaración del propio que inicia el negocio, el establecimiento, y la Junta se reserva la posibilidad de supervisar. Pero la declaración responsable aquí ya se ejercita claramente. Los requisitos comunes y específicos, de una forma muy rápida, les puedo decir, fundamentalmente en las especialidades. Las especialidades dentro de los restaurantes serán asador, en aquellos casos en los que la parte fundamental sea los asados de carne, mesón, cuando tengan una serie de características rústicas, restaurante-bodega, cuando incluyan al sector vitivinícola, que para nosotros también es otro sector prioritario, o restaurantes micológicos, que, como saben, también el turismo que busca, en este caso, además una producción en la que nuestra comunidad es de las mejores, pues también lo recogemos aquí. Asador, mesón, restaurante-bodega y restaurante micológico. En cuanto a los bares, la única especialidad que se incluye es la de gastrobar. Una de las polémicas que hubo en el momento de la tramitación, que ustedes conocen, es la utilización de productos de Castilla y León, que, lógicamente, seguimos apostando por ellos, pero que van a tener el carácter de voluntario. O sea, nosotros, es más, estamos convencidos de que aquellos restaurantes y aquellos establecimientos que utilicen productos de calidad y de Castilla y León van a tener más éxito. Por tanto, se quita la obligatoriedad y pasa a ser voluntario. Algo que también se ha considerado como positivo. Y hay un régimen específico para los establecimientos que están en centros comerciales, aeropuertos, museos, auditorios, polideportivos, centros cívicos o sociales, etcétera. Esos están en un régimen aparte porque cumplen otras características. Dentro de este decreto también se crea la Mesa de la Gastronomía de la Comunidad de Castilla y León, que busca, en el fondo, lo mismo que está planteando el decreto, que el turismo gastronómico sea un objetivo a potencial. Es decir, no solamente es la calidad para los propios ciudadanos de Castilla y León, que los disfrutamos, sino que también Castilla y León pueda estar en esos foros en los que se entienda como una comunidad comprometida con la gastronomía y que eso sea una fuente de atracción y de riqueza para nosotros. En la propia ley de turismo estaba contemplado el desarrollo de este decreto y, por tanto, cumplimos lo que era preceptivo y, como les digo, con la máxima participación. Aquellas dudas que surgieron con algunos establecimientos quedaron solventadas y creemos que es un decreto que aporta y que da satisfacción a los intereses, en este caso, del conjunto de la comunidad. Esto en cuanto a los asuntos que hay que aprobar. Pero sí quiero informarles, aunque sea muy brevemente, de dos cuestiones. En primer lugar, porque además algunos de ustedes lo preguntaron ayer, el próximo lunes se producirá una reunión con el presidente de la comunidad asturiana, de Asturias, con nuestro presidente de Castilla y León. Se trata de una reunión que responde a unos objetivos, yo creo, de coordinación, en los que ya llevamos trabajando muchos años. Con la comunidad de Asturias compartimos no solo esa cercanía física o proximidad geográfica, que es evidente, sino que también hemos llegado a muchos acuerdos y podemos llegar a más. En primer lugar, acuerdos para la prestación de los servicios públicos de los ciudadanos que viven en ambas zonas, es decir, darles el servicio que les corresponda o el que sea más fácil, sea en una comunidad o en la otra. En esta reunión se va a hacer un repaso de esos acuerdos que hay en sanidad, en servicios sociales o en educación. Pero también, y como es importante en estos momentos, se hablará de financiación autonómica, compartimos nuestros planteamientos básicos de ese nuevo modelo de financiación autonómica, de ese injusto reparto del déficit. Se hablará, como les digo, también de aspectos que son comunes a todas las comunidades, pero estamos hablando de Asturias. Se hablará de demografía, porque también esta comunidad es una de las siete que firmó con nosotros ese acuerdo que ayer, precisamente antes de ayer, llevó el presidente Herrera a la Comisión Europea. Un dictamen que para nosotros creemos que es básico, porque no es de Castilla y León, como les digo, es de muchas comunidades, de siete comunidades de España y es de, se podríamos decir, que se podría aplicar a muchas regiones europeas. Por tanto, aquí sí que creemos que la Unión hace la fuerza y entonces también se hablará de eso y de un aspecto que ustedes conocen perfectamente y que nos preocupa a las dos comunidades, que es la minería. No es simplemente, como les digo, hacer un repaso de lo que hay, sino ser proactivos. Nosotros creemos que la defensa de nuestra comunidad autónoma y de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León pues tiene que estar al lado de aquellos que están próximos, que comparten las mismas necesidades y que juntos podemos llegar más lejos. Y el último aspecto que se ha comentado y que les informo muy brevemente es que hemos conocido hoy por la mañana los últimos datos de comercio exterior e intracomunitario y se mantiene lo que ya les habíamos informado en el mes de enero. Ahora, en el balance de los dos meses del año, de enero y febrero, pues tenemos un superávit comercial en Castilla y León, es decir, la diferencia, el balance entre exportaciones e importaciones de 704 millones de euros. Esto significa que España ha crecido en un 2,4% y Castilla y León un 26,9%. Este dato, que lo unimos al dato también del aumento de afiliaciones de personas nacidas en otros países, el aumento de afiliación extranjera de trabajadores en Castilla y León, y también unido a los datos de aumento del consumo interior, pues nos hacen pensar que estamos en la buena senda, en la ruta del crecimiento, y bueno, es un dato más, como todo dato no tiene un valor absoluto, pero en el conjunto sí lo tiene y por eso queríamos comentárselo. Y ya a su disposición. He intentado resumir, pero eran tantos temas que lamenté haberme extendido más de lo habitual. Sí, le quería preguntar sobre el tema del objetivo de déficit. Coincidimos en la pregunta. Sí, quería saber si consideran que la decisión del ministro Montoro de pasar este año del 03 al 07 es suficiente para Castilla y León y si nos puede avanzar un poco o dar algo más de detalle lo que ustedes van a llevar a la reunión bilateral que les ha ofrecido y si hay ya fecha para esa reunión. Vamos a ver, en primer lugar, Castilla y León no ha cambiado su postura, como es natural. Es decir, nosotros, cuando hablamos de financiación autonómica, sabemos que hay dos causas. Una macro, que es que tenemos un modelo de financiación que es absolutamente injusto, pero que, además, con el tiempo, pues es obsoleto. Es decir, que partimos de que la línea general necesita ese nuevo modelo de financiación. Así lo sabe el ministerio y se lo hemos hecho saber en todas las reuniones que hemos estado. Y seguimos diciendo que hay un reparto injusto del déficit. En esta línea, o en estas dos líneas, yo creo que compartimos prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. Por eso, el hecho de que el ministerio, ayer, que lo hemos conocido a través de los medios, es decir, no se ha mantenido esa reunión bilateral que esperamos, pues nos parece que es un gesto, pues, bueno, a priori, por lo menos, de un poquito de sensibilidad, pero no creemos que sea la solución. En este momento, sabemos que la próxima semana nos van a citar las comunidades autónomas en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera y, pues, ese día y en las reuniones bilaterales que nos ha ofrecido el ministro y en la que nosotros tenemos más confianza, porque precisamente el grado de cumplimiento o incumplimiento también hay que valorarlo. Castilla y León ha sido una comunidad autónoma cumplidora, que en el único momento que se desvió de ese déficit, como les digo y les reitero, absolutamente injusto, ha sido este último año y por unas causas perfectamente justificadas, por eso creemos que en la reunión bilateral es cuando tendríamos o tendremos que tener o el ministro tiene que tener una especial sensibilidad. El gesto de aumentar que hemos conocido, pues, nos hace, bueno, pues, iba a decir, ser esperanzados, pero esperanzados a corto plazo. Seguimos manteniendo que hay que trabajar de otra forma y nuestra postura y nuestra postura sigue siendo que esa corresponsabilidad en el déficit que no la ignoramos, que sabemos que tenemos que ajustarnos a una ley de estabilidad, que sabemos que son obligaciones por pertenecer a la Unión Europea, pero sabemos también que es injusto lo que nos ha correspondido a las comunidades autónomas y por ahí vamos a seguir trabajando. La consejera de Hacienda ha calculado cuánto puede suponer más porque alguien hablaba de unos 210 millones a expensas de lo que pueda pasar con el PIB, claro. Claro, es que nosotros hemos partido nuestros presupuestos que no todas las comunidades autónomas desgraciadamente tienen presupuestos aprobados, es decir, el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo comunidades que manifestaron su preocupación. Nosotros esa no la tenemos, es decir, nosotros tenemos unos presupuestos ajustados al déficit inicial, es decir, al de 0,3. Por tanto, todo lo que sea a partir de ahí nos beneficia, pero el que nos beneficie parcialmente no nos puede hacer perder el objetivo. Es un sistema absolutamente injusto. Se lo dijimos al ministro o al ministerio y lo seguiremos defendiendo porque es nuestra obligación, es decir, que el que algo pueda paliar o, bueno, pues quizá, no sé, tranquilizar a las comunidades autónomas no quiere decir que sea la solución. Seguimos pensando que el nuevo modelo de financiación autonómica en el momento que sea posible, evidentemente hay un gobierno en funciones y eso sabemos que tiene que esperar más, un reparto del déficit justo y Castilla y León queremos reuniones bilaterales porque no vale el café para todos. Hay comunidades autónomas cuyo déficit, y no tengo por qué señalar a ninguna, es mucho más alto que el nuestro y además no se debe exclusivamente a causas sociales. Hay comunidades autónomas que tienen un 60, un 70% destinado a políticas sociales, aquí tenemos un 80, es decir, que nosotros no tenemos de dónde recortar y eso lo seguimos manteniendo. Sí, y la consejera de Hacienda les ha avanzado si esa opción de recurrir a más déficit es una opción que ella contemple o dado que tienen un presupuesto aprobado que se ceñiría al 0,3 renuncian a endeudarse. Eso se valorará, se valorará, pero insisto mucho en que la parte positiva del consejo del viernes pasado fue esa parte de bilateralidad. O sea, nosotros creemos que cada comunidad autónoma tiene que ser responsable de sus actos y de sus decisiones y eso es lo que nos da el valor para poder exigirle al ministerio. Si el 80% de nuestros gastos son sociales, ¿cómo vamos a recortar? Por tanto, en esa reunión bilateral se verá si procede, pero nuestro planteamiento es que no es endeudarse más, es que igual no tenemos que endeudarnos si recibimos lo que es justo. Claro, la reforma del modelo de financiación autonómica no se va a hacer en dos días. Por eso le planteo, como ustedes, por ejemplo, han hablado de una diferencia de unos 400 millones, no sé si el ministerio se lo ha planteado, si han tenido un contacto como la mitad de lo que ustedes consideran. Claro, es que esas reuniones bilaterales, pues mire, hoy es jueves, nos las anunció el viernes pasado, esperamos que sean en cualquier momento, lógicamente, la consejera de Economía y Hacienda y todos sus equipos tienen toda la documentación para el día que se sienten con el ministerio y en función de eso decidiremos. Pero por eso quiero insistirle mucho en que, bueno, nos parece un buen gesto, tampoco vamos a… pero no es no es un gesto ni definitivo, nos suma en la misma incertidumbre, es decir, no podemos estar a expensas de decisiones que en un momento dado pues soy más generoso y hago esto, no. Vamos a ver, el tema del déficit somos corresponsables, las comunidades autónomas somos Estado, el otro día se lo dije al ministro, asumimos que tenemos que tener esa parte de corresponsabilidad, pero la parte justa, no otra. Entonces, en esa reunión bilateral, en el día que la tengamos les informaremos con todo detalle de hasta dónde podemos llegar. una pregunta un poco de procedimiento, no sé si esta ampliación del déficit supondría que en el caso de que nosotros ampliemos habría que modificar los presupuestos ya aprobados y retomando la pregunta de mi consejera, si nos puede decir de mi compañera, he dicho consejera, si nos puede dar la cifra del 0,3 al 0,7 cuánto dinero supondría mayores para poder hacer deuda. Mire, podría decirle que, claro, la mitad, entre 0,3 y 0,7 estamos hablando de la mitad de aquello que dijo el ministerio, pero lo están en este momento, tenemos la información que saben ustedes, es decir, no se ha producido una comunicación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, conocimos ayer por los medios de comunicación la voluntad del Ministerio de Hacienda, entonces estamos haciendo estimaciones, por eso prefiero esperar al momento que se produzca o el consejo, que esperamos que sea la próxima semana o esa reunión bilateral con Castilla y León, porque de verdad que cuando uno escucha a otras comunidades yo entiendo que cada uno tiene que defender lo suyo, pero en Castilla y León podemos ir claramente con los números, con las políticas que se han hecho, con las necesidades, con lo que cuesta prestar los servicios sociales en Castilla y León, que no es lo mismo que en otras comunidades y ahí en ese cara a cara es cuando esperamos que el Ministerio desde luego, no voy a decirle que se ponga de nuestro lado, pero tiene que flexibilizar todo lo que venga de Castilla y León porque tenemos razones para ello. ¿Y si supondría cambiar el presupuesto? No necesariamente. Dos cositas. El Partido Socialista ya ha propuesto que ese mayor margen se utilice para políticas sociales. No sé si comparte esa idea, si cree que ya que no se cumplió en 2015 es muy arriesgado incrementar ese mayor margen en gastos y por otro lado la comunicación ayer fue, creo que si no me equivoco, de presidencia. ¿Creen que están desmontando las ideas de Montoro? ¿Desmontando nosotros? Si está llevando la contraria a Montoro al ser presidencia quien ha comunicado ese mayor déficit en lugar del Ministerio de Hacienda. No, no, no vamos a ver. No, yo creo que no, yo creo que simplemente pues bueno, se han dado cuenta del alcance que tiene, es que cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando de la esencia de la política. No vamos a cuestionar las políticas que tenga que hacer la administración central o los locales, los entes locales, diputaciones y ayuntamientos, pero lo que sí sabemos es que el núcleo de los servicios sociales, el núcleo del Estado, del bienestar o mejor llamado la sociedad del bienestar y como bien lo ha dicho el presidente Herrera pues públicamente por escrito y por todas las fórmulas que ustedes saben, ese es el núcleo de la política. Entonces, la comunidad autónoma o las comunidades autónomas no podemos renunciar a tener ese papel prioritario. No creo que sea un problema del ministro en concreto sino creo que, bueno, pues que quizá el gobierno de España en este caso haya sido sensible con lo que le hemos pedido la inmensa mayoría de las comunidades autónomas que se nos reconozca como las prestadoras de esos servicios y que nos sometemos a todas las fiscalizaciones que se nos quieran hacer, a todos los compromisos, que cuando hablamos de ley de estabilidad presupuestaria pues ¿cómo no vamos a cumplir una ley? Es que no es incuestionable. Los principios de austeridad, de solidaridad, de estabilidad los asumimos. Lo que pasa es que seguimos revelándonos ante un reparto injusto y como lo hemos hecho muchas pues yo si el gobierno de España lo ha elevado lo agradezco. No lo entiendo tampoco como una desautorización a nadie. ¿Y aún no habiendo? Sí, no, tenga muy claro que en este momento nuestros presupuestos están. Vamos a ver de esa reunión bilateral qué hay. Pero si en algún momento, imagínense, sea por esta vía o sea por cualquier otra, la comunidad recibiera un incremento de financiación va destinada a servicios sociales. No hay ninguna duda. O sea, tenemos el 80% como mínimo. Nosotros no nos hemos planteado más y nos hemos puesto como mínimo. Por eso, todo aquel incremento que pueda llegar va a ser destinado a las áreas sociales. A pesar de ese aumento, haciendo el porcentaje solo representa o representa un 19% y no el 33% queda lejos. Efectivamente. Por eso le digo que esto es, bueno, pues quizá un gesto de sensibilidad y que, bueno, pues puede parecer una medida positiva y, hombre, positiva es pero que resuelva lo que es el déficit de las comunidades autónomas no. Entonces, bueno, pues no voy a ponerles el símil pero es lo que decimos una enfermedad grave necesita tratamientos más agresivos que una enfermedad leve. Esto, pues nos puede tranquilizar o puede parecer que tranquiliza y socialmente pues también es un reconocimiento a que las comunidades autónomas si nos quejábamos era por algo pero desde luego vamos a seguirnos quejando hasta que ese reparto desaparezca. Esto es solamente podríamos considerarlo pues no sé si un paso o eso o un gesto no es la solución. Si usted tuviera que votar como ayer tuvieron que hacer algunos de sus compañeros de partido sobre el céntimo verde ¿qué hubiera hecho? Vamos a ver este es otro un tema que yo creo que bueno es recurrente y en el que no voy a reiterar pero o no voy a extenderme pero sí tengo que reiterar que Castilla y León tiene muy claro su postura en esta situación una postura que no solamente es que la reiteremos es que está actualizada de hace dos días es decir este mismo lunes se reunió en la mesa del carbón con Carbunión los sindicatos la Junta de Castilla y León y ratificamos que para nosotros para Castilla y León la solución está en el cumplimiento de esos acuerdos del gobierno de España cumplimientos que pasan entre otros por esa posibilidad de ese céntimo verde o queramos denominarlo como sea es decir esa bonificación fiscal nosotros seguimos pensando que esa es la solución lo que hayan hecho en este momento he leído probablemente como ustedes las explicaciones del grupo político en cuanto a un gobierno en funciones en cuanto a dificultades técnicas no estoy en condiciones no tengo el conocimiento para saber por qué lo han hecho pero Castilla y León va a seguir trabajando por esos acuerdos de la mesa porque es que son acuerdos además es que no son unos acuerdos del gobierno no son unos acuerdos de la sociedad de Castilla y León porque en esos como le digo están representados todos y además creemos que son posibles si no no lo habríamos planteado si nosotros hubiéramos sabido que cualquier medida es ilegal pues no vamos a ser tan torpes de plantearlo por eso creemos que todavía hay soluciones pero empiezan por cumplir esos acuerdos del 2013 en esa sociedad en esa sociedad de Castilla y León entonces no están representados los diputados del Partido Popular que han votado en contra no representados están lo que quiero decirles es que ayer se abstuvieron quiero pensar que es por las razones que han alegado razones técnicas de gobierno en funciones falta de apoyos o de informes jurídicos que avalaran no creo que sea por la voluntad política porque personalmente pues a todos bueno al conjunto de esos representantes de los ciudadanos los conozco y sé que les preocupa el tema no voy a decir que igual igual o más que a nosotros por eso su voluntad yo no la cuestiono otra cosa es que en algunos momentos en política pues se necesita un apoyo jurídico como les digo o bueno pues un poder de decisión un gobierno en funciones entonces distingamos las formas del fondo el fondo yo sé que están igual de comprometidos que nosotros yo quería preguntarle por las quejas que están surgiendo estos días por parte de los sindicatos agrarios a raíz de las inundaciones y la falta de información que está habiendo desde la confederación ideográfica del Duero no sé si ha habido alguna notificación desde la junta a la confederación que ya en alguna ocasión sí que hablaron de descoordinación ante esta situación de inundaciones y por otra parte la petición que también han hecho de mayor flexibilidad para que haya un margen mayor al 31 de mayo para la solicitud de ayudas de la PAC porque como no pueden empezar los cultivos porque están los terrenos anegados no están podiendo hacer los informes bueno pues en esta parte se estudiará y efectivamente si hay alguna posibilidad de facilitarles con el aumento del plazo pues no si existe la posibilidad desde luego se va a hacer en cuanto a los aspectos de coordinación con la confederación hidrográfica yo tengo que decirle que hoy precisamente el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha informado en líneas generales de la situación ha informado pues que estamos todavía pendientes de la subida de los caudales que están previstos para hoy sí que es cierto que vamos tendiendo a la normalidad y que en este momento las incidencias que se han producido estos días están solventadas es más no ha habido necesidad ni siquiera de activar el plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones es decir que estamos alerta y desde luego la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene una relación diaria y constante con la confederación hidrográfica del Duero si alguna organización agraria tiene algún bueno pues alguna alguna queja nosotros estamos dispuestos a asesorarles en la parte que nos corresponda y por supuesto si va a la confederación le aseguro que también lo harán bueno pues muchas gracias ah pues además el tema del AUCI hay alguna novedad alguna avance entre una semana y otra hoy había reunión otra vez no sé si hay alguna comunicación oficial desde la TALI no novedad no que seguimos trabajando sí ayer mismo hemos tenido bueno pues una reunión dentro de la Fundación Anclaje porque saben que es un acuerdo dentro del diálogo social hemos decidido todos los que participamos en él que sea la Fundación Anclaje la que estudie todas estas situaciones de crisis no solamente crisis empresariales sino deslocalizaciones ayer tuvimos una reunión las partes más ejecutivas en la Comisión Ejecutiva está la Consejería de Agricultura y Ganadería sigue trabajando con ellos entonces como novedad no hay pero también le digo que todos los días hay alguna actuación y siempre pues de la mano del Comité de Empresa y de lo que vamos conociendo no hay ninguna razón respecto al decir si se con el 0,3% daba por eso porque rechazaba cualquier ajuste ahora con el 0,7% me imagino que cualquier recorte pues en cero de todas formas se espera que le puedan pedir así todo recortes en el Ministerio en esa reunión bilateral mire yo sí como todo el mundo podríamos estar confundidos pero Castilla y León creo que tenemos tan claro como les decía antes que hemos cumplido siempre que rechazamos que se nos llame comunidad autónoma no cumplidora hemos cumplido siempre salvo que un año en el que por razones absolutamente justificadas nos desviamos pero seguimos pensando que el término no es cumplidora cuando creo que fue el consejero de la Presidencia el que lo dijo fuera él o quien fuera lo suscribo cuando en un reparto la inmensa mayoría de las comunidades no llegan y muy poquitas son las que coloquialmente aprueban igual es que el examen está mal puesto o el que lo ha puesto ha exigido lo que no es posible por eso si antes decíamos que no íbamos a consentir ningún recorte ahora menos eso